El paro de colectiveros anunciado para este lunes empezó a primera hora con marchas y enfrentamientos en distintas partes de la capital. La información difundida en redes sociales alertaba de posibles ataques a buses de transporte público que trabajarán durante el paro. La falta de micros se notó en zonas como Manchay, donde los usuarios se aglomeraron esperando. Es normal la afluencia en el corredor, o sea, pasa regularmente, hay guay menos el día de hoy. Hoy día hay menos, de hecho, seguramente por los comentarios que van a destrozar los corredores, de hecho, por eso no han salido hoy día. ¿Y ahorita, por ejemplo, no pasa la línea que lo lleva ahí demasiado? No, no está pasando, no sabemos por qué. Los colectiveros marcharon en varios puntos de Lima. En Ceres Vitarte, un número considerable de manifestantes tomaron las principales avenidas exigiendo la formalización de sus servicios y la eliminación de las papeletas impuestas por la ATU. Hoy en el día, el pueblo colectivero se ha organizado Lima y Callao para hacer sentir su voz de protesta en contra de las multas abusivas del ATU. Y estamos pidiendo que la autoridad del ATU reglamente el colectivo. Quiere decirle a la autoridad que el colectivo está formalizado mediante la ley 27.181, su reglamento del decreto supremo 017, artículo 52. Habla claramente en el punto 5 del auto colectivo. Pero la protesta se desvirtuó con hechos lamentables como la vandalización de micros de la ruta Javier Prado como este de la línea 22, que fue apedreado por un grupo radical de colectiveros que fueron detenidos y llevados hasta la comisaría de San Luis. Yo estaba tranquilo porque yo tampoco, mi ruta no es manchada y no es nada, sino que yo estaba yendo a Santanita. Y viene la trifurca, me rompen la parabrisa, me rompen todo eso. ¿Qué le decías, señor? Vota a los pasajeros, vota a los pasajeros. El señor Cangalaya llegó hasta la dependencia policial para sentar la denuncia por el ataque contra él y su cobradora y los pasajeros de su unidad. Así de la nada nos atacaron. Sí, venieron ahí y nos atacaron, empezaron a golpear, tirar piedras, todo, y había niños ahí sentados. Y mira, ve todo, todo ahí ya está en lo que se ha roto la luna. Por la tarde, la autoridad de transporte urbano, Atú, se pronunció al respecto. Tenemos la política nacional de transporte urbano que promueve la macromovilidad. Estamos completamente en contra, por ejemplo, de esas manifestaciones del día de hoy, de los colectivos, que justamente van en contra de ellos, porque congestionan las calles, van contra la política de macromovilidad, además son un transporte informal, los choferes no tienen los brevetes adecuados, no tienen el SOAT, en fin. Los colectiveros anunciaron más movilizaciones de no encontrar respuesta en sus pedidos.